¡Tres, dos, vamos! Las luces que tiene la gente que me ilumina la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido también hay buenos amigos Yo quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a volcarnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, mirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Me parece a mí O los acordeonistas de Pozo del Mose están a pura música ¿Quieren acompañarme? ¿Quieren acompañarme? ¡Gracias! 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 prácticamente. ¿Cuántos años hace que se reúnen? Y bueno yo nosotros con Renzo nos incorporamos en el 2009, pero los muchachos hace del 2001 más o menos que se vienen reuniendo, el caso de Héctor, Livio, Javier y nosotros bueno arrancamos con Renzo y no dejamos más, hace 15 años ya. ¿Y salen a tocar? Y también salimos de tocar, vamos a encuentros, vamos a donde nos invitan, alguna fiesta también familiar, así que no estamos, siempre estamos en actividad y nos gusta, así que bueno. Y el repertorio es amplio, ¿verdad? Sí, sí, tenemos demasiado, hay pasodoble, ranchera, vals, tango, cuarteto, cumbia, bueno un poquito de todo. Hola, buenas tardes, bueno, me llamo Héctor Truco, acá estamos integrando con un grupo de este grupo, grupo más humano que Acordeón, y bueno desde hace del 2001 aparentemente que nos estamos juntando, iniciativa del señor Jorge Convale, que ya ha fallecido, y bueno y ahí seguimos, el falleció, seguimos en otro lado y lo seguimos todavía, mientras tengamos lugar vamos a andar y seamos varios, así. Bueno, buenas tardes a todos, este, yo voy a dar el primer paso que hizo el señor Jorge Convale, era una tarde que cayó acá a mi casa, y dice, yo sé que acá en Pozo del Moya hay muchos músicos, y nadie se conoce, tengo ganas de hacer una peña, ¿qué te parece? Bueno, no sé, yo estoy dispuesto, y bueno, y así fue, yo lo voy a iniciar, después si quieren colarse, si no lo dejaremos, y eso fue agrandándose de tal manera de que llegó hasta toda la provincia, e incluso más allá de la provincia, porque en otras provincias del país también se ejecutó todo esto, y era una, para nosotros, era una diversión, era lindo, porque hicimos muchos amigos y conocimos muchos músicos que a través de otra forma, a lo mejor no lo conocíamos, grandes músicos de primer nivel, ¿no es cierto? No como nosotros que somos de segunda, digamos, pero bueno, así fue el inicio de eso, ¿no? Que nadie pensaba que a lo mejor se iba a juntar tanto, porque al poco tiempo ya éramos como 10, 12, 15, empezaron a venir gente de Villa María, todo, gustó mucho toda esa idea que tuvo ese señor. Más de 20 años ya que nos lo juntamos. Todos los miércoles. Todos los miércoles, sí, sí, sí. Si no que se juntan por la noche y hoy tuvieron que juntarse en la tarde. Sí, mayormente de noche, ¿no es cierto? Ahora tenía una voluntad que a veces me sabía hablar de Buenos Aires a la mañana, che, esta noche vamos, ¿eh? Digo, bueno, esto está en Buenos Aires esta mañana, esta tarde va a preparar para... Y bueno, pero él lo hacía con tanta gana que... Y bueno, fue un entusiasmo bárbaro que tuvo. Hola, yo soy Javier Benedetto. Bueno, quiero comentar un poco lo de Cobale, porque Cobale era alumno mío de acordeón. Bueno, y él tenía esa idea, dice, vamos a hacer algo, un escenario chiquitito, tocamos un tema cada uno y siempre tuvo esa idea, nada más que yo, bueno, son cosas que dice. Pero de a poquito fue y lo armó y él arrancaba con sus temas porque no tenía mucho repertorio él. Y después me decía, Javier, dale, que se me termina el repertorio y metete vos, porque... Y así empezó el... Y bueno, y bueno, se fue incorporando, después apareció Renzo, el más chiquitito, y dice, ¿me enseñás? Alta cera. Digo, para qué... Eso te iba a preguntar, ¿Renzo era el nene chiquito que se veía con ustedes? Claro, digo, le dije al padre esperar que crezca un poco porque el acordeón es más grande que él. El que se hizo esperar porque estaba por Italia. Después se consiguió un acordeón chiquitita especial para él y ahí tú. Ah, vienen acordeones chiquitas. Sí, sí, de todo tamaño, miren, eso sí. Y ahí apareció, bueno, teníamos a Renzo y a papá, lo tenía de alumno, toda la semana. El papá era un poquito más lento, pero... Un poquito más duro. Era duro, claro. Pero bueno, y así, bueno, y salió, después tenía... Después estaba Constanza, Constanza Perré, también con su acordeón. Sigue haciéndolo, se ha dejado un poquito, pero sigue todavía en... La Giselle mío, el Gerardo mío, me acuerdo de... Todos chicos que se incorporaban, ¿no? Después se fueron alejando un poco, son chicos, cuando van creciendo van cambiando. Renzo no, Renzo mantiene todavía el acordeón. La verdad que la pasamos linda todos los miércoles, así, hacemos un poco cada uno lo que podemos y de paso comemos una linda, ¿sabes? Después. Sí, 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 nada, se come bien. ¿Y tienen cantante o es solo música? No, es todo instrumental. Todo instrumental. Puede haber un cantante, depende del alcohol que se tomó en la noche, puede aparecer alguno. Bien, puede aparecer y más o menos afina, desafina. Claro, improvisado puede haber algo. Ahora le vamos a preguntar un poco al guitarrista. ¿Qué hace un guitarrista en medio de tantos acordeonistas? A ver. Sí, la verdad que no es fácil, hay que tener coraje para aprender a ser más con músicos como son ellos. Pero bueno, la amistad fue que los empezamos a juntar, yo me empecé a juntar con ellos y a ir logrando cosas que aparentemente salían demasiado bien y bueno, ese fue el motivo que me fui incorporando con ellos. ¡Vamos! 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 ¿Y qué es eso de los grupos que tienen reuniones con otros grupos? ¿Encuentros? ¿Qué hacen? ¿Cómo un festival? ¿Cómo es? Bueno, aquí empezó, cuando empezó el señor Combal en febrero, el Día de la Virgen de Lourdes Él invitaba a todos los acordonistas que conocía A la vez venía el señor Luccarelli de Villa María, el gran maestro Y empezó a venir a visitarnos con sus alumnos A raíz de eso se formó el grupo de Villa María Luego las varillas también formaron un grupo Pero bueno, ya toda gente grande, prácticamente nos quedan más Y bueno, el último encuentro que hizo, que fue allá por el 2010 En la fiesta de la Virgen de Lourdes llegó a haber 33 acordeones Nos visitó gente de Cañada Rosquín Acordeonista una señora, otra señora de Buenos Aires Con la familia venían los acordeonistas de Río Primero O sea, vinieron muchos acordeonistas a visitarnos De San Francisco, nombrarlos sería muy muchos O sea, hasta Gam Balunga con su acordeonista nos visitó Así que bueno, fue un gran, unas grandes cosas Pero después bueno, ya hay menos gente Acá tenemos la suerte de tener sangre nueva Pero en otros lados no, entonces va desapareciendo un poco Pero Villa María todavía todos los años hace un encuentro Y a nosotros nos invita Bueno, también se hizo una amistad con gente de Las Pure Que era un grupo Que el que viene ahora cada tanto está en Las Varillas Que es Héctor de María, Tatín, le dicen Y bueno, de Las Pure, nombrarlos son muchos Pero bueno, por razones de edad ya o circunstancias Ya quedamos afuera, se desaparecieron los grupos Pero fue también un encuentro muy lindo Que a raíz de esto nos juntamos Minimercado Fama Almacén, bebidas, fiambre, artículos de limpieza Regalería, librería, accesorios Tenemos también fotocopiadora Pasaje Verterravenet al 134 Minimercado Fama de Ailén Martino Electricidad urbana y rural Provisión de gas licuado Servicios sociales Plan corporativo de telefonía celular Servicio de grúa Televisión por cable con alta definición Con todo el deporte y las mejores películas Internet por fibra óptica Con planes de 10, 20 y 50 megas Desde 1953 La cooperativa de provisión de electricidad Obras y servicios públicos limitada de Las Varas Procura brindar más y mejores servicios a sus asociados Sigamos juntos Municipalidad de San Antonio de Litín Obras, servicios, infraestructura Apostando a la salud, educación, deporte, cultura Apoyando a toda nuestra comunidad Municipalidad de San Antonio de Litín Intendencia Nelson González Sigamos juntos Municipalidad de Carrilobo Con Lego estamos construyendo futuro En obras, servicios, cultura, salud, educación, eventos sociales, deporte adaptado Y siempre el acompañamiento a nuestros abuelos Municipalidad de Carrilobo Construyendo futuro Gestión Leonardo Clara Municipalidad de Carrilobo Superloza Las Varas Superloza Las Varas Fábrica de premoldeados De Franco Acevedo Te podés comunicar por WhatsApp Al 03533 408063 03533 495222 Superloza Las Varas Arroba gmail.com Superloza Las Varas Fábrica de premoldeados Las Varas Córdoba MDC Balanceados y Productos de Limpieza Alimento balanceado a granel y por bolsa para todas tus mascotas Perros, gatos, conejos y aves Los mejores productos de limpieza los encontrás en MDC Detergentes, suavizantes, desodorantes líquidos 10 variedades de jabones líquidos para lavarropas automáticos y a paleta Tu pileta necesita cuidados todo el año Todos los productos que necesitas los encontrás en MDC 9 de julio 290 Las Varas El Negrito SRL Para tu vehículo, baterías Moura Y además distribuidor oficial de lubricantes En sus mejores marcas El Negrito SRL Telefax 03533 42-3001 45-67-35 Rivadavia 562 De la Ciudad de Las Varillas Sobre Ruta Nacional 158 El Negrito SRL Lubricantes y Baterías La Casa de la Milanesa Variedad de Mila Los tradicionales cortes vacunos Chacinados Y ahora también tenemos pollos Embutidos Carnes a la Bolsa Y mucho más En la Casa de la Milanesa En Sargento Cabral 486 De Las Varillas La Casa de la Milanesa Maritano Chapas Tenemos años de trayectoria Te conocemos Nos conoces Entregamos trabajos de calidad Siempre, pero siempre Un ratito para la charla Visítanos en Kellen Keller 188 Las Varas Telefono 03533 1568 1045 Trabajamos con todas las empresas De seguros del mercado Maritano Chapas ¡Gracias! 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 ¿Cómo funciona el instrumento? El verlos El fuelle Me dijeron que se llama La apertura que tiene En algunos En otros no tanto ¿Depende de qué? ¿De la música? Depende de qué Depende de la fuerza Que se le hace el instrumento Como el acordeón Este a piano No es diatónica Tanto abrir Como cerrar El mismo sonido Son lengüetas Que vibran A razón del aire Al abrir Al apretar una tecla Supongamos Abre una zapatilla Y suena Se llama zapatilla Una tapa Entonces el aire Por ahí se vibra La lengüeta Entonces de acuerdo A la fuerza De acuerdo al instrumento La capacidad del fuelle Funciona con el aire Entonces va trabajando De esa manera Tanto la mano derecha Como la mano izquierda Que se hace acompañamiento También tiene El mismo funcionamiento A ver Héctor ¿Cómo es eso De desarmar ¿Armar para arreglar O para investigar? Bueno Si vamos a esto Es medio largo Esta acordeón La compró mi papá En el año 59 Nueva en San Francisco Después yo ya Por el 70 Cuando mi papá Sigue al pueblo Yo a veces la desarmaba Para ver adentro Como era ¿Qué tenía? Claro Si mi papá Me agarraba Estaría Pero bueno A raíz de eso Uno aprende Los acordeones Mayormente son de madera Tienen parte de aluminio Pero por la acústica Son de madera Y bueno Todo lo de afuera Es nacarado En la mayoría Por eso con acordeón Como esta Tienen acarado Hasta las teclas Aquella también Esto debe ser otro material Marfil Bueno Antes era marfil Todo esto Ahora ya serán plástico O algo diferente Por el Por los costos también Por los costos también Claro Ya le comenté recién Que es una lengüeta libre De acero Tiene más o menos Un tamaño De dos centímetros Primero tres Que vibra con el aire En caso del acordeón Este tipo Tiene un solo sonido Tanto abrir Como cerrar Hay acordeones diferentes Que se llaman diatónica Como el bandoneón Al abrir Tiene un sonido Y cerrar otro Entonces ahí Tienen que trabajar El fuelle Ya de la manera Acorde A como la van haciendo sonar Bueno Tienen por ejemplo Los cambios Acá de registro Esto es cambio de timbre Cambia los timbres Del Por ejemplo Del Del De las voces ¿Ves? Van cambiando los timbres ¿Ves? La mayoría tienen más Menos Depende de la cantidad De voces Que tienen en el canto Así Bueno Es un poco largo El funcionamiento Pero Más o menos Así funciona ¿Qué ejercicios Con las manos? Como decía Renzo Que los dedos Se endurecen Si uno no prueba Claro ¿Hay algún ejercicio En realidad Para hacer? Todas las prácticas Que hay que hacer Por ejemplo Si estás aprendiendo Un tema Yo siempre le digo A los alumnos Cuando estás estudiando Porque siempre Cuando aprendes Un primer tema Claro Tocás Y el familiar Dice otra vez El mismo Vos para que sea Buen alumno Tenés que decir Llegar a un punto Que la familia te diga Dejá de tocar El acordeón No hay que decir Que estás practicando Porque si dejás De tocar Porque lo otro Lo cansás No vas a ir Buena con el miedo La más práctica Más tocas Mejor Eso siempre Y él era así Y lo mismo Sigue siendo yo Lo mismo Lo mismo Yo ahora Mi señora Me dice Ya estás de vuelta Con ese Disculpeme Hay que practicar Es así Porque si dejás De tocar Es cierto Los dedos Por ejemplo Él notó Yo le pregunté Ahora que volvió Después de cinco meses Cuando la agarró ¿Qué notaste? ¿No notaste algo? Sí, sí Notó algo distinto Volvió con el instrumento En la mano Algo Y los temas A veces le cuesta Porque No os parece Pero cinco meses Sin tocar Se nota Se nota Livio ¿A qué lugares Han ido a tocar? Que se acuerden Bueno Varios lugares Dentro de la provincia Es cierto Puedo nombrarte Por empezar Acá Bella María Que es cerca Laguna Larga Este Marco Juárez San Francisco San Jorge Carlos Pellegrini Carlos Pellegrini Carlos Pellegrini Cañada Rosquín Cañada Rosquín También Muchos lugares Que por ahí Uno Hasta Córdoba También Este Así que bueno No Por lo menos No nos corrieron Este Creo que Más o menos Estuvimos a la altura De los demás No es cierto Y bueno Es lindo Porque como te Repito Lo que te decía antes Vos haces Conocimiento De toda la gente Y hasta Hasta llegas A medir Tu Tu forma De tocar Si estás Más o menos Acorde A los demás O no Porque Por ahí También Hay gente Que toca Muy lindo Y hay otros Que bueno Hacen lo que pueden También como nosotros Así que bueno A mí me gustaba Mucho Tan es así Que una vez Un poco Un poco De anécdota Estuvimos tocando En Laguna Larga Y veníamos Con mi señora Y teníamos La invitación Para ir a Marco Juárez A la noche Y allá Eran las 12 Y veníamos Por el camino Y decíamos Entre nosotros ¿A dónde vamos? ¿Vamos a Pozo el Mollo O vamos a Marco Juárez? Y bueno Y vamos a Marco Juárez Así que Seguimos de largo Y fuimos a tocar A Marco Juárez Bueno Generalmente Esta guitarra Criolla Se usa En el folclore No hay muchos Que hagan folclore Que se aprendan A hacer esta música Por eso te preguntabas Es otra cosa Y yo Porque me gustaba Escuchaba a ellos Venía a visitarlo a Livio Y los poníamos Con él acá Y bueno Y así fui tomándole Un poquito la mano Para poder Porque no todo Que toca la guitarra Puede acompañar Al acordeonista No es fácil Y bueno Y yo ¿Ha podido? He podido Porque siempre Me gustaba La música esta Y generalmente Antes hacía folclore Anduve en grupos De folclore Y algo así Bueno Eso era otra cosa Pero después Apareció esto Y medianamente Sale No los han corrido Todavía Por culpa mía No los corrió No los corrió nadie O no dijeron No los corrió nadie En enero Ahora para Festival de Villa María Ahí llevamos Jorge para la guitarra Y a Irásca Como él A Irásca Roberto A Irásca Que tenemos Que tenemos Se haya acordado Y dos Y tal Que hoy no pude estar Porque nada Medio complicado Como De saludo Así Y me avisó Que no iba a poder venir Y yo le dije Ya que estamos También queremos Poner en conocimiento De ustedes Que nos faltan Muchos Acordeonistas Y es bueno Nombrarlos Porque Hemos hecho Una amistad Muy grande Y han sentado Un lindo precedente Acá con nosotros El caso bueno De Jorge Que fue el que inició Todo esto Jorge Convale Después Aníbal Matio Un primo nuestro Que ya no está Pablo Nelson Aldo Llenero Y Alcides Pico No sé si me falta alguno Y Oreste Búsolo Que también Uno de los primeros Que nos dejó Que era de la playosa Así que Bueno Después Otros integrantes De que yo Ya no estaba Ya todavía No había empezado Cuando ya Empecé No estaban más Pero bueno Seguramente Dos o tres más Que faltan Y bueno Y también quería Mandar un saludo Grande a él Moñañez Que siempre nos acompaña Los miércoles Que nos acompaña Con el teclado Él es músico También es acordeonista Así que hoy no pudo venir Pero Le mandamos un saludo Muy grande De parte del grupo A él le gusta mucho Y cuando puede Viene De Alicia Bueno Algo que me faltaba decir Con Renzos Muy agradecido A este grupo Que nos recibió Y De manera que nunca Dejamos de venir Es porque Nos atendieron muy bien Y también Un aprecio muy grande A nuestro maestro Que es Javier Benedetto Que gracias a él Hoy tocamos el acordeón Y creo que nos vamos a dejar Si Dios quiere Viajamos durante Dos años prácticamente Una vez por semana Al campo Y bueno El maestro ahí Se ve que nos enseñó Bastante bien Porque Hasta el día de hoy Estamos ahí firme Así que un agradecimiento Muy grande Para Javier Y para todo el grupo Bueno Bueno le vamos a preguntar A Renzo Me dijiste que es tu hijo Renzo Sí Que tanto lo esperábamos Que volviera ¿Qué es eso De un joven Estar tocando el acordeón Que a lo mejor Otro chico De tu edad No lo estaría haciendo O estaría Buscando otro tipo De música Yo empecé Muy chiquito A tocar el acordeón Por mi abuelo A los ocho años Empecé Un día me dijo ¿Querés que te regale El acordeón Vos vas a tocar Si te la regal Y yo le dije que sí Así que Ahí nomás Cuando Me la regaló El abuelo Por mi cumpleaños Empecé a ir a clase Con Javier Javier Benetto Y nada Empezamos a aprender Con mi papá Ahí a los ocho años De chiquito nomás Y No sé Nunca más dejé Me gustó Es un instrumento Muy lindo Muy versátil Y bueno Es una cosa que Me quedó De chiquito nomás Me acostumbré Y nunca más Cuando estás con tus amigos Por ejemplo Que seguramente A vos también te gusta Otro tipo de música Pero El tema Del acordeón Incentivás A que A que hagan música Sí En realidad Siempre que estamos En alguna junta Me dicen ¿Dónde está el acordeón? ¿Qué sirve? Cuando estamos en un asado Y bueno Es una cosa que Viste Que es un instrumento alegre Que en todas las fiestas Que en todas las reuniones Te lo piden Para hacer un poco de música Renzo Vos que estuviste En Italia Bueno No sé en qué lugar Habrás estado Pero En Italia ¿Suena el acordeón? ¿Cómo suena? Contanos tu experiencia Sí Así es Estuve Unos cinco meses En Sicilia Estuve viviendo Y trabajando Para Por el tema De hacer la ciudadanía Y bueno Nada Yo en el pueblo En el que En el que estaba No pude Conocer a alguien Que toque el acordeón Pero sí En un pueblo vecino Que estuvimos una vez En un evento Que había Que mostraban Las costumbres Que tenía la gente De la zona Así En el pasado Bueno Había un Como un grupo Un orquestita Que había un hombre Que tocaba el acordeón Con otros instrumentos Tradicionales De Sicilia Y bueno Nada Yo apenas lo vi Enseguida Estábamos con un italiano Ahí yo no sabía Hablar bien todavía Así que le digo Pedirle el acordeón Que yo se toque Que toque unos temas A mi juego Me llamaron Dijiste Así que ahí nomás El salto Le pedimos el acordeón Y el hombre me prestó Para tocar un tema Así que le toque Una ranchera Bien de Argentina Bien bolenta Sí Sí Allá Camilla Bella Vale Bueno Muy bien Entiendo Entiendo Eso Entiendo mucho Para hablar En Copando Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Hola, chicos! ¡Todo bien! Renzo, así que de los ocho años que estás practicando te estás formando porque debe ser práctica y seguir formándose siempre. siempre siempre hay cosas para aprender y bueno la práctica y la constancia es todo porque si si dejas de tocar por un tiempo es como que los dedos ya se endurecen es un poco más difícil teoría de las canciones y bueno siempre todos los días practicando y moviendo los dedos digamos te vas haciendo hernán cuando renzo dice que su abuelo le regaló el acordeón en su abuelo se refiere a tu papá mi papá o sea que tu papá ya era músico mira en la familia nuestra había varios músicos que tocaban el acordeón el bandoneón el piano también mi papá no nunca tocó él sin mi abuelo pero siempre le gustó como toda la gente del campo viste normalmente le gustaba el acordeón y siempre le hacía el ofrecimiento a él vos si aprendes si querés de tocar yo te le regalo y hasta que una vez los vio a ellos al grupo ahí acá en el centro cívico si dice me gusta comprame el abuelo dice el acordeón y así que un día fuimos a villa maría y le compró el acordeón antes de que empezara a tocar sin saber si realmente le iba a gustar pero bueno fue con éxito así que mi papá imagínate muy contento y él siempre agradecido a mi papá que que es el que lo lo encaminó en este incentivo en este sí sí me agarraron a mí para agradecer así que de parte del grupo queremos agradecer a ivana que lo vino a visitar que los aguantó a nosotros con los acordeones pero bueno espero que esto les sirva para algo que para que seman la gente lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer y queremos llegarle a todo con nuestra música y que siga así que si es mucho más el grupo así que borren sandá buscando alumnos nuevos así perdura en el tiempo claro para que siga agradecerte ivana que nos tuviste en cuenta que sabemos la difusión que tiene tu canal así que seguro seguramente nos van a estar viendo mucha gente así que muchísimas gracias de parte de todo el grupo no sé si alguien más libio muchas gracias gracias a ustedes por habernos recibido y ahora sí nos despedimos después de escuchar estos sonidos hermosos del acordeón aquí en pozo del molle con el grupo de acordeonistas te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube que nos dejes tu opinión y así podemos seguir mostrando temas de nuestra cultura más imágenes más música hasta un próximo conociendo más hoy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles y me llevaré y me llevaré y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mis sueños como un río que camina hacia el mar hoy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido también hay buenos amigos quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a volcarnos la ventana yo quiero un sol yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente mirando todo lo mal como un río que camina hacia el mar como un río que camina hacia el mar como un río que camina hacia el mar ya